Bueno, nos encontramos nuevamente reunidos para hacer entrega de las órdenes de compra del papel que se recicla, del programa que tiene la cooperativa y en esta oportunidad también queremos aprovechar para comunicarles el nuevo lanzamiento que tiene la cooperativa eléctrica de Salto que se llama ECOCOP, lo cual ahí van a estar resumidas todas las acciones que haga la cooperativa sobre el medio ambiente. Entonces en ECOCOP se va a encontrar el reciclado de papel que lo llamábamos Amigo del Verde y el programa de reciclado de tapitas para colaborar con el hospital Garrahan. Dicho esto, vamos a pasar a hacerle entrega a las instituciones que fueron beneficiarios en este tramo que son la escuela primaria número 14 de Verdiere, la escuela primaria número 21 de Parájela Isabel, la escuela primaria número 7 de Colorel Isleño y la escuela primaria número 24 de Parájel Crisol. También van a recibir 1.400 pesos cada institución. Hay que aclarar esto que esto es el equivalente a 1.280 kilogramos de papel que se han reciclado y que para que esto pueda multiplicar la entrega a más instituciones, la cooperativa duplica el monto. Es decir, esto es el dinero que genera la venta de ese papel y la cooperativa lo duplica. Bueno, aquí tenemos en representación de la escuela número 14 de Verdiere a Nancy, que es su directora, y le vamos a hacer entrega un certificado y la orden de compra por 1.400 pesos. Bueno, y por la escuela primaria número 21 de Parájel Crisol, tenemos a Verónica, que es la directora también de la escuela, le vamos a hacer entrega un certificado y la orden de compra por los 1.400 pesos. Las otras escuelas, bueno, en este momento por alguna razón no han podido llegar, pero en el momento que esté por aquí por la cooperativa, se le va a entregar el certificado y la orden de compra a cada institución. Por mi parte, nos sentimos muy, en nombre del Consejo de Administración, nos sentimos muy contentos en poder realizar estas entregas y pensamos que con ICOCOP ahora sigamos avanzando con estos proyectos para seguir beneficiando a más instituciones. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.